Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en iPad de décima generación. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos aquí la, bueno, la pestaña General, está abierta, y ahora más abajo pulsamos la opción Idioma y Región, y luego pulsamos aquí más abajo Añadir idioma, y aquí buscamos, bueno, por ejemplo, Inglés, bueno, lo podemos hacer así, English de United Kingdom, y luego pulsamos la primera opción de aquí, Usar Inglés, y esperamos un poquito. Y bueno, el idioma del sistema ya está cambiado, y figura en la lista como primero, como predeterminado, aquí arriba. Bueno, y si quieres eliminar uno de los idiomas de aquí, de la lista, y al mismo tiempo del dispositivo, pulsamos aquí arriba a la derecha, Editar, y simplemente, bueno, eliminamos, bueno, los idiomas así, después de eso pulsamos Done, Hecho, a la derecha, pulsamos Continuar, y como ves, bueno, los idiomas ya están eliminados. Muchísimas gracias por ver el video, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.